Hay gente a quien le gusta mucho la cerveza Lager La piden por su caridad, por su sabor, por su frescura o por el distintivo color verde de su botella Son personas que viven con frescura, que son diferentes y Lager es para ellos 2X Lager, la frescura de ser diferente Nada con exceso, todo con medida ¿Le damos tu día? ¿Qué tal es la pizza? ¿Y este regalo? ¡Me encanta la idea! Este es tu tiempo, el tiempo de tus detalles, de tu estilo Hay un reloj que comparte tu tiempo, que comparte tu estilo Por sus diseños y precios, ese es tu estilo Teatro de la Ciudad presenta a Carmen Salinas en la pastorela mexicana de Miguel Sabido Disfruta este espléndido espectáculo con el ballet folctórico nacional Aztlán Y cante la posada con la presencia de Rosita Quintana Venga y participe con toda su familia en esta divertidísima pastorela mexicana del 16 al 30 de diciembre Corta temporada, boletos en taquilla Sabor y buen gusto con el jamón serrano Gredos que está rebajado 30% Aproveche esta sensacional oferta y ahorre 30% en el jamón serrano sin hueso de la marca Gredos Hasta diciembre 31 La estrella de Navidad está en la hoguera Así, 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 dulce, dulce, dulcecita Agri, 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 dulce Así es el sabor de la paleta escarcha de Holanda La única en forma de tino escarchada de colores y sabor yogur limón Mantén una alimentación sana Descarga la cara agri, dulce, vais vos volando Que quise purla, dios Señora, no se quede fuera de la purla Haga equipo en su cocina Con el equipo procesador Austerizter Dos expertos de la cocina en una sola presentación Su licuadora Austerizer tiene cinco velocidades, base de metal y vaso de cristal. Y su pica todo es como un pequeño procesador de alimentos que pica, muele y hasta hace paté en cuestión de segundos. Cane en rapidez y variedad con el equipo procesador Austerizer. Las bolsas acumuladas para el concurso ProGol 477 suman más de 270 millones. ¿Qué te regalaron de Navidad? Píllete de lotería. Magno sorteo de Navidad. Este 23 de diciembre, 7 mil millones en 7 series. Una serie, 100 mil pesos. Vigésimo, 5 mil. Lotería Nacional para la Asistencia Pública, recaudando millones para buenas acciones. 3 комbo ob esco, despues que le baño Con mi colonia colonia Sondorf 3 muy fresca, despues que le cambio Con mi colonia colonia Sondorf Cada vez que me baño, y cuando me cambio Agüita Colonia Sondorf Necesitas el 3-3 de Vaporrú 3 dedos de Vaporrú en tu pecho para descongestionar 3 en tu espalda para aliviar el dolor provocado por la gripe Y 3 en tu cuello para calmar la voz El 3-3 de Vaporrú El tratamiento que ayude Si persisten las molestias, consulte a su médico Si tu cuba no cesare, ya se busca el sabor Necesita la variar Yo tuve nuevo clásico, no es tan poco suavemente El abuso en el consumo de este producto es nocivo para la salud Necesitas saber en dónde está la oficina del registro nacional de electores Que corresponde a tu domicilio Si recibes en el Distrito Federal o en su área metropolitana Comunícate a Locatel 658-1111 O a Teljuve 553-3333 Personal capacitado te brindará información oportuna y suficiente Para que puedas inscribirte antes del 31 de diciembre Padrón electoral 1988 Suma de voluntades Mil suscripciones por América Latina Suscríbase a Semana Latinoamericana y respalde la acción informativa de Alasey Agencia Latinoamericana de Servicios Especiales de Información Noticias, análisis, comentarios El acontecer de América Latina visto por latinoamericanos Llame a los teléfonos 524-48 Deleite a los suyos con bacalao noruego importado que está a 29 mil pesos Y la aceituna española a 5.900 Precios por kilo hasta agotar existencias La estrella de navidad está en la humedad Por su calidad En carreteras y en la ciudad Aceite lubricante Roche France le da seguridad Los danzas de camino Los caminos seguro contratan Roche France Jabón del tío Nacho Combate leves infecciones de la piel y la caspa Manteniendo su cabello limpio, sedoso y brillante Jabón del tío Nacho Para su uso consulte a su médico Cuando la emoción comienza el primer pedalazo Este está sobre el mejor triciclo o bicicleta La emoción siempre comienza el primer pedalazo Sobrina, bicicleta Con la ley de la calidad Diez años de historia Un libro documental Objetivo Sin ataduras Uno más uno En la última década Adquiéralo en librerías y sambons O en el 563-99-11 Extensiones 190 y 191 ¿Está usted obteniendo altos rendimientos en sus inversiones? ¿Con disponibilidad inmediata de sus recursos? ¿Está seguro? ¿Sabe cómo? Porque SOMEX le dice cómo Con SOMEX cuenta maestra 88 El curso más productivo para su dinero Aproveche los nuevos servicios bancarios SOMEX le dice cómo Empezó la gripe Es hora del 3-3 de Big Vaporú Tres dedos en el pecho Tres dedos en la espalda Y tres dedos en el cuello mientras dura la gripe El 3-3 de Big Vaporú El tratamiento que ayuda Si persisten las malestias Consulte a su médico Gran variedad de muñecas como la que tú quieres Pati Patineta, la campeona Con mecanismo eléctrico y totalmente articulada 43.200 pesos hasta agotar existencias Así es el sabor de la paleta escarcha de Holanda La única en forma de pino escarchada de colores Y sabor yogur limón Mantén una alimentación sana Escarcha, la cara agríbete del sabor de Holanda ¿Qué te regalaron de Navidad? Dillete de lotería Magno sorteo de Navidad Este 23 de Diciembre 7.000 millones en 7 series Una serie 100.000 pesos 25.000 Lotería Nacional para la Asistencia Pública Recaudando millones para buenas acciones ¿Cuál es la empresa líder en frenos para maquinaria industrial Agrícola y de caminos? Sí, Frenos Casa Rubén Barrios Le ofrece el más amplio surtido en balatas para cinchos Conos, discos, zapatas en sus tipos moldeada Tejidas, segmentos, placas y rollos Fabricamos balatas especiales en cualquier fricción Tamaño y forma Atención especial a taxistas, transportistas y flotilleros En nuestra fábrica en Henry Ford 354 Colonia Bondojito Teléfono 7 60 49 08 Frenos Casa Rubén Barrios Le garantiza la mejor reparación de los frenos de su vehículo En nuestro taller especializado En Manuel María Contreras 61 Teléfono 5 35 44 48 Lo mejor en frenos Casa Rubén Barrios Señor impresor Venga a Pinsa a compartir nuestro espíritu navideño Este fin de año Nuestro deseo es darle precios regalados En todo el papel para impresión que encuentre nuestro mostrador Visitenos en Insurgentes en 85 y 97 Colonia San Rafael Y pida su calendario Pinsa En esta navidad nuestro papel es ser profesionales Las semillas son alimento para el ser humano y los animales Lo primero que fertilizó la tierra Y base para el desarrollo en los planes del hombre En Pronace participamos en el logro de sus planes Ofreciéndole semillas mejoradas de calidad certificada Resultado del trabajo que realizamos unidos Productora Nacional de Semillas Mejores semillas para grandes cosechas Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos No se deslumbre Compare precio y calidad Cuide lo que tanto esfuerzo le ha costado ganar En aparatos eléctricos para el hogar Revise el producto hasta quedar convencido de su utilidad y buen funcionamiento Solicite nota de compra, instructivo y garantía Si es de importación Asegúrese de que existan talleres y refacciones para su reparación Infórmese, llámenos Instituto Nacional del Consumidor Sector Comercio y Fomento Industrial Nuevo shampoo acondicionador Glamour Con su nueva fórmula y aroma Deja el cabello de toda la familia sedoso y brillante como de estrella Por su calidad Aseite lubricante Rostrans Seguro de vida para su motor Rostrans Jabón del Tío Nacho Combate leves infecciones de la piel y la caspa Manteniendo su cabello limpio, sedoso y brillante Jabón del Tío Nacho Para su uso consulte a su médico Llamor que les pega a las estrellas A su cabello Llamor y brillante estrella Llamor que les pega a las estrellas Frega muy fresca después que me baño Con mi colonia color y asambo Frega muy fresca después que me cambio Con mi colonia color y asambo Cada vez que me baño y cuando me cambio, agüita, Colonia Sanborn, el amor que luce de la estrella. ¡Qué bien quedó su auto! Claro, la mejor reparación de la transmisión automática o dirección hidráulica al mejor precio, solo en transmisiones automáticas de México. Cuentan con dos probadores únicos en la República, Dr. Balvin 74-588-5507. Aceptan tarjetas de crédito, 588-5507. El Dr. Roberto Cantú Galván, especializado en medicina homeopática, se pone a sus órdenes en sus dos consultorios, Aguascalientes, número 177, Colonia Hipódromo Condesa y en Hacienda de Cristo, número 32, Echegaray, Estado de México. Mayores informes a los teléfonos, 560-3753 y 264-0950. ¿Cuál es la empresa líder en frenos para maquinaria industrial, agrícola y de caminos? Sí, Frenos Casa Rubén Barrios le ofrecen más amplio surtido en balatas para pinchos, conos, discos, zapatas en sus tipos moldeada, tejidas, segmentos, placas y rollos. Fabricamos balatas especiales en cualquier fricción, tamaño y forma. Atención especial a taxistas, transportistas y flotilleros en nuestra fábrica en Henry Ford 354, Colonia Bondojito, teléfono 760-4908. Frenos Casa Rubén Barrios le garantiza la mejor reparación de los frenos de su vehículo en nuestro taller especializado en Manuel María Contreras 61, teléfono 535-4448. Lo mejor en frenos, casa Rubén Barrios. De las nueve posadas que se celebran en las fiestas de Sendrinas, la última, el día 24, suele realizarse en la intimidad familiar. Esa última posada da lugar a la arrullada del niño, en la que se establecen relaciones de compadrado. Los anfitriones seleccionan a quien se convertirá en compadre. Esta costumbre se continúa con la celebración del Día de Reyes, y quien obtenga el único de la rosca ayudará con los gastos del 2 de febrero. Fecha en la que se festeja el Día de la Candelaria, cuando se hace la llamada Levantada del Niño. Vive y comparte tus tradiciones. Diciembre en la Tradición Popular. Secretaría de Educación Pública, Cultura. Las bolsas acumuladas para el concurso ProGol 477 suman más de 270 millones. La decisión veras de los millonarios. Basket Boys, Foot Boys, Bully Boys. Esta Navidad y Reyes, los balones y productos boys, son los regalos de... El abuso en el consumo de este producto es nocivo para la salud. Lluvia y naricitas tapadas. Con el 3-3 de Vaporú, pronto te sentirás mejor. Tres dedos de Vaporú en pecho, espalda y cuello mientras cura la gripe, alivia las molestias. El 3-3 de Vaporú, el tratamiento que ayuda. Si persisten las molestias, consulte a su médico. Día a día, más y más personas eligen a la cerveza Lager. La piden por su calidad, por su sabor, por su frescura o por el distintivo color verde de su botella. Son personas diferentes y Lager es para ellos. 2X Lager, la frescura de ser diferente. Nada con exceso, todo con medida. Increíble, pero cierto. Guantes Vitex, líder de calidad en el mercado, le ofrece para sus trabajos en el hogar. Su línea de guantes que teniendo excelente calidad, se dan para su economía a los mejores precios. Pídalos en su establecimiento favorito. Guantes Vitex. Le tenemos un regalo de Navidad. Una vez más, la tradicional velada bohemia. No deje de ver un gran acontecimiento. Dios llega a la tierra. No se pierda esta tierna historia por su canal 5. Este miércoles 23 a las 8 de la noche. Así es el sabor de la paleta Escarcha de Holanda. La única en forma de tino, escarchada de colores y sabor yogur limón. Mantén una alimentación sana. Escarcha, huacada, agrí, dulce, desamor volando. Mientras usted está escuchando esta estación, su dinero podría estar ganando los más altos rendimientos. Pínselo. Reflexione. Si usted entiende más el manejo de su dinero, lo más seguro es que obtendrá más recursos. ¿Cómo? Con Sonex Cuenta Maestra 88. El curso más productivo para su dinero. Aproveche los nuevos servicios bancarios. Sonex le dice cómo. Cuando la emoción comienza el primer pedalazo, es que está sobre el mejor triciclo o bicicleta. Bicicleta. Súbete a tu bicicleta. Súbete a tu bicicleta. La emoción siempre comienza el primer pedalazo sobre una bicicleta. Con la ley de la sanidad. Llamur, el shampoo de las estrellas. Dija a tu cabello, glamur y brillo de estrella. Nuevo shampoo acondicionador, glamur. Con nueva fórmula que deja tu cabello sedoso y brillante. Búscalo en su nuevo y moderno envase. Llamur. Diez años de historia. Un libro documental. Objetivo. Sin ataduras. Uno más uno en la última década. Adquiéralo en librerías y sambos o en el 563-9911, extensiones 190 y 191. Tresco muy fresco después que le baño, con mi colonia Colombia, samba. Tresco muy fresca después que le cambio, con mi colonia Colombia, samba. Cada vez que me baño y cuando me cambio, agüita. Para darle gusto al buen gusto, Corona, la cerveza al natural. Corona, como luce en la copa cervecera con su blanca y abundante espuma. Por su finura y gran clase, la cerveza es Corona. Nada con exceso, todo con medida. Todas esas cosas que usted tanto valora, merecen el cuidado de mí. Si quiere un buen cambio, contrate tranquilidad. ¿Sabes con él si me va el tiempo volando? ¿Se nota? ¿Ya viste qué era son? Este es tu tiempo, el tiempo de tu gente, de tu estilo. Hay un reloj que comparte tu tiempo, que comparte tu estilo. Por sus diseños y precios, ese es tu estilo. El estilo comparte tu tiempo, comparte tu estilo. El amor en un hombre, el hombre. El hombre, el hombre, el hombre de las estrellas. Atar tu cabello. El amor y brillo de estrella. El amor. El hombre, el hombre, el hombre. Todas las muñecas que siempre soñaste. Por ejemplo. Las comiditas que come, bebe y mueve su boquita. A 49 mil pesos hasta agotar existencias. Las bolsas acumuladas para el concurso Prodol 477 suman más de 270 millones Su amigo Julio Alemán los invita a ahorrar en K2 Ropero Chifonier, 170 mil pesos K2 lo fabrica totalmente en Melamina de Corlán No se raya, no se quema, aguanta todo Tiene puertas para ropa larga, 5 cajones y tocador con luna Adquiera los 170 mil pesos Solo en K2 Toreo o K2 100 metros Tu pago Nuevo shampoo acondicionador Glamour con su nueva fórmula y aroma Deja el cabello de toda la familia sedoso y brillante como de estrella Cuando la emoción comienza el primer pedalazo es que está sobre el mejor triciclo o bicicleta La emoción siempre comienza el primer pedalazo sobre una bicicleta Con la ley de la calidad ¿Qué te regalaron de Navidad? Dillete de lotería Magno sorteo de Navidad Este 23 de diciembre, 7 mil millones en 7 series Una serie, 100 mil pesos Vigésimo 5 mil Lotería Nacional para la Asistencia Pública Recaudando millones para buenas acciones Así es el sabor de la paleta Escarcha de Holanda La única en forma de pino, escarchada de colores y sabor yogur limón Mantén una alimentación sana Escarcha, sacada, agridulce, del sabor volando Este martes 22, Banca Serfín hace un recorrido contigo A través de las tradiciones navideñas mexicanas En un programa musical preparado especialmente para ti Con los artistas del momento Martes 22, 8 de la noche Canal 5, Banca Serfín, te invita Batidoras Zombin Baten todas las marcas en su cocina Al preparar deliciosos pasteles, botones, cafeados Las batidoras Zombin baten las marcas de rapidez y funcionalidad Por algo será que las batidoras Zombin de 3, 5 y 12 velocidades Han sido distinguidas con el Premio Nacional de Calidad Usted, que impone nuevos récords en su cocina Impóngase con Zombin Las batidoras que baten todas las marcas Ya hay cerveza Lager también en envase no retornable Su diseño tipo europeo y original empaque de 4 son inconfundibles Retornable o no retornable 2X Lager La frescura de ser diferente Nada con exceso, todo con medida Todas esas cosas que usted tanto valora merecen el cuidado de mim Si quiere un buen cambio, si quiere un buen cambio, contrate tranquilidad Nuevo shampoo acondicionador Glamour Con nueva fórmula que deja tu cabello sedoso y brillante Búscalo en su nuevo y moderno envase Sampo de amor Fresco muy fresco después que me baño Con mi colonia, colonia, sampo Fresca muy fresca después que me cambio Con mi colonia, colonia, sampo Cada vez que me baño y cuando me cambio Agüita Colonia Soundworks Llegaron los hielos Ya era hora Ahora si, ponte un video Este es tu tiempo El tiempo de lo que te gusta, de tu estilo Hay un reloj que comparte tu tiempo Que comparte tu estilo Por sus diseños y precios, ese es tu estilo Tiempo, comparte tu tiempo Comparte tu estilo De amor, el spray de las estrellas Le tenemos un regalo de navidad Una vez más La tradicional velada bohemia No deje de ver un gran acontecimiento Dios llega a la tierra No se pierda esta tierna historia por su canal 5 Este miércoles 23 a las 8 de la noche El aguinaldo es un derecho y una conquista de los trabajadores Porque representa trabajo y esfuerzo de los que generamos la riqueza del país El Congreso del Trabajo te orienta y asesora para que exijas tu aguinaldo Andorra, Sasha, Yuri, Denise de Cala, Oscar Atié y muchas estrellas más Reunidas en un musical preparado especialmente para ti Tradiciones navideñas mexicanas Este martes 22, 8 de la noche por el canal 5 Banca Serfín te invita Esta temporada de frío A Aurrera le protege con un fabuloso 40% de descuento en chamarras para toda la familia Chamarras para damas, caballeros, jóvenes y niños Con 40% de descuento hasta diciembre 24 La estrella de Navidad está en Aurrera A Raquel